A esta hora ya un dirigente de Colorado iba a presentar un pedido de expulsión del expresidente Mario Abdo Benítez en la próxima convección. Alcides Ortega se llama el dirigente del partido de Colorado, lo mío con ese color es casual, no más hoy Oscar no tiene nada que ver con la presentación. Y lo que este dirigente plantea es la expulsión de Mario Abdo Benítez porque supuestamente transgredió disposiciones del código de ética de la ANR y que supuestamente él habría conspirado para la caída del partido Colorado. Esto se va a presentar en una nota del Consejo Nacional de Convencionales o a la presidenta del Consejo Nacional de Convencionales que es Norma Brizuela. La convención es la que va a tener que decidir respecto a esto. Al presidente de la república se le consultó hoy, hoy hace instantes nomás con relación a este tema y dijo que él no conocía y que hablen los convencionales, que en todo caso definan los convencionales, pero que él no estaba al tanto de este tema. Bueno, así está la cosa. El pedido está firmado, dijiste, por un dirigente. Parece que no es la primera vez que este dirigente hace un planteamiento, así me están diciendo. Alcides Ortega. Alcides Ortega Villalba. Y que envía a esta señora que mencionaste, Norma Brizuela, el pedido para que ella presente la nota ante la convención del próximo, dice, día 9 de marzo, que es este sábado. Exacto. Este sábado. Vamos a ver. El tema de los médicos, pasantía rural, ¿qué está pasando? ¿Se solucionó todo el tema? ¿Qué hay, Santi? Ahí hay dos cuestiones. Lo de la pasantía rural, los médicos dicen que ellos ya están conformes con la decisión que tomó el MEC, restituir 10 millones de guaraníes. Por el otro lado, hoy fue explosiva la declaración que dio el doctor Jorge Rodas del Círculo Paraguayo de Médicos a través de Monumental. Él le envió una nota al CONES, diciéndole, CONES, verifiquen ustedes lo que está pasando en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Porque en el Hospital Regional de Ciudad del Este hay médicos de planilla. O sea, siete carreras universitarias que están enviando para medicina a personas que solamente firman planillas y que no hacen ninguna pasantía médica realmente que sea acreditable y chequeable. Pero no nos importa, dice él, lamentablemente al sistema paraguayo no le importa, porque son médicos que van a Brasil a ejercer eventualmente la profesión. Qué increíble. Alex está en la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana. Ya presentaron la nota, Alex. Sí, buen día, don Oscar. Así mismo aquí estoy en compañía de Alcides Ortega, dirigente de Colorado, que va a presentar en minutos más este pedido de expulsión a Mario Aldo Benítez. Antes de esto, conmira ya la convención que se viene, señor Alcides. Así mismo, acabo de llegar aquí y voy a presentar esta nota a la presidenta del Consejo Nacional de Convencionales de la ANR. Pedido de expulsión y de expulsión de la fila del Partido Colorado de Ciudadano Mario Aldo Benítez por la alta tradición a las causas republicanas y autos de corrupción durante su gobierno, periodo 2013-2018. ¿Estarían presentando también documentación, pruebas? Efectivamente, yo voy a juntar esto con mi nota, con la nota, el pedido que hice el 27 de julio del año pasado. Y ya había presentado una nota de pedido de expulsión aquí a la Junta de Gobierno, a la presidencia de la Junta. Entonces, eso lo voy a juntar y estoy seguro que se va a estudiar en asuntos varios esta nota de pedido de expulsión a Mario Aldo Benítez. ¿Tendrán el apoyo de los convencionales para que eso se trate? Estoy seguro que va a ser así, porque los convencionales son la máxima autoridad del partido, ellos tienen responsabilidad con su partido y con la patria. Muchísimas gracias, señor Alcides Ortega. Entonces, dirigente de Colorado, que bueno, ahora va a presentar el documento ante Norma Brizuela, quien es presidenta de los convencionales en este momento. Entonces, en minutos más va a ser recibido para que esto pueda ser analizado en la próxima convención colorada. Reiteramos el pedido entonces de expulsión del expresidente de la República, Mario Aldo Benítez. Gracias, don Oscar, compañeros. Muchas gracias. Me dice Richard Gómez, convencional de la ANR, no vamos a permitir que se trate ninguna expulsión. ¿Ya anticipa? Anticipa y lo dice sin problema con nombre y apellido, no vamos a permitir que se trate ninguna expulsión.